Música Alguna vez haciendo la música para un documental de la revista México Desconocido estaban ahí unos mexicas que fabricaban sus propios instrumentos y entre esos instrumentos había un silbato bueno, había muchos silbatos, muy interesantes todos y me estaban diciendo cómo se llamaban por ejemplo, estaba el silbato de las aves el silbato del viento, el silbato del águila el silbato de la muerte en ese momento no sabía o no entendía bien cómo sonaría o podría sonar me pregunté por qué le habían puesto ese nombre me pregunté a qué sonaría la muerte o cómo sonaría el amor o cómo sería la muerte o el amor en fin, a pesar de no haber escuchado ninguno de los silbatos anteriores yo tenía al menos una idea de cómo sonarían tanto el de la águila como el del viento, las aves pero, el de la muerte, el del amor así que interrumpí y pregunté el silbato de la muerte, el silbato del amor y por qué se llaman así la respuesta fue muy precisa pues el hombre guardó completo silencio por un momento tomó el primer silbato tomó el primer silbato y sin darme ninguna explicación me dijo, profunda y lentamente escucha cerró los ojos, tomó aire y sopló no dijo ni una palabra dejó el primer silbato sobre la mesa y en completo silencio tomó el segundo silbato cerró los ojos, tomó aire y sopló en ese momento comprendí perfectamente por qué esos silbatos tenían esos nombres y ya sabía, y sé ahora cómo se escuchaban, cómo se sentían cómo se escuchan, cómo se sienten y así, siguió el día de hecho, sólo estaba empezando ¿Qué les pareció el video? realmente esto tiene muchos mensajes y muchas reflexiones que podemos hacer ¿Qué les pareció el video?